Bueno aquí ya tenemos listo el servodrive, le damos a suministrar 24 voltios para ver que la parte de control esté funcionando y ahora le damos a suministrar los 380 ahí se escucha el relevo que está actuando, el error que nos está presentando posiblemente es de la falta de los conectores aquí nos hace falta el módulo de parámetros que es el error que nos está presentando acá que no hay configuración de parámetros, entonces ya está listo para probar su implante